Música 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 Y con mucha pena te digo no Música Música A ti lo que podía Al tema medio acuerdo Se quedó Y mi corazón Música Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los ojos tú siempre fuiste más que Dios Toma todo lo que quieras, pero desde ya De que muchas rimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no diré más atrás Lo has hecho ya, la verdad, en el mar Y aquí, la verdad, en el mar Y aquí, la verdad, en el mar Y aquí, la verdad, en el mar Lo has hecho ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los ojos tú siempre fuiste más que Dios Toma todo lo que quieras, pero me encuentra Que mis ánimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que es verdad Dedicarte un beso más, estate más Así que como y como siempre quiero iré en el mar Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Señoras y señores, la mano sigue fuertes de aplauso Por favor, que temazo Como está la gracia que me da igual